La distancia es el calvario, el que vive del abrazo, el que necesita besos. La distancia es una cruz, la cercana esclavitud, los clavos del ataúd, de los recuerdos. La distancia es la deriva, que no te lleva a una orilla de quien quiera estar cerca. La distancia es un culo, que se va clavando más justo cuando más te aleja. La distancia no es olvido, por más que diga la poeta. Vientos, campos y caminos, de los llantos peregrinos por los que más se recuerdan. La distancia se alimenta de los amantes cansados, se hacen fuertes en la cercanía eterna. Y en los distantes, interrogantes, de quien más cerca tiene al lado. Y es tan grande su cinismo que está lejos de ti mismo, y acercan los que están lejanos. No, la distancia no se cree, las centímetros maneras, ni el tiempo de carretera, ni a la hora a la que llegue. Que más cerca está quien quiere, que quien no quiere estar cerca. Y ahora que a mí me han impuesto esta social distancia, es cuando más he hecho un paleta y ese abrazo y ese beso, beso, beso. Y más tarde o más temprano tendrá mi labio en su cara, y en su oído mi palabra, mira su casa o su tumba. Que a pesar de la distancia, yo lo he tenido en mi alma, mucho más cerca tendrá.